De Bárbara Guarizqui, Léa Sanguinete, Silvia Persico, Matilde Bertolini... ...de Bárbara Guarizqui ...de Bárbara Guarizqui ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! de valencia por acompañarnos con 22 años se ha ganado la vuelta a cartagena ganadora francesa ahí estamos con el confeti también que nos anuncia y con murbiadro que es lo que vamos a brindar con todos vosotros en este final de la carrera de la vuelta superféminas con la fiesta que sin duda nos sirve también para ok pues que ahora felicidades a qué carrera querías controlar con el equipo para el sprint pero bueno han sido batallados los últimos kilómetros porque y no es muy tarde y tu faz laica laica artima en batalla en superfícima y chimes alweys de work very hard all day close the lap in the last last kilometers and the sprint was the world super la segunda victoria para ti esta temporada que supone ganar aquí en el escenario de la vuelta a la comunitat valenciana yes i think this is the best place to ride and to stay here also for the for the hot water water and i always happy to ride in this in valencia and in spain y que queda para el resto de temporada que objetivos te planteas a partir de ahora next race was the luxembourg and i hope to to continue like this and nothing it's okay thank you thank you you